Hola a todos y bienvenidos a un videoblog del canal, el día de hoy 25 de febrero empezamos con un nuevo videoblog acerca de las rocas y bueno el día de hoy vamos a hablar acerca del tour de Muse y One of Rock así que sin más que decir empecemos con este videoblog y pues bien acaba de empezar lo que vendría a ser el Wheel of the People World Tour de Muse teniendo como teloneros a One of Rock y Evanescence y bueno según lo que vemos en la agenda de Muse Live y de One of Rock acaba de empezar el día de hoy 25 de febrero y durará hasta el 19 de marzo es decir One of Rock va a estar ocupado hasta el 19 de marzo siendo todavía el 4 de abril la fecha en la que va a reiniciar el Luxury 6 Japan Tour esta vez en Tokio que esperemos las portas han estado abiertas desde las 5 y media de la tarde, One of Rock ha tocado a las 6 y media de la tarde y Evanescence entró a las 7 y media pm y ahorita Muse todavía sigue en concierto porque es muy posible que termine a las 10 y media o 11 este concierto se dio en el United Center que vendría a ser un local una localidad donde se dan partidos de hockey, partidos de baloncesto y pueden albergar más de 23.500 personas para lo que vendría a ser conciertos de todo tipo o también teatro pero wow, de 3.500 personas estarán viendo a One of Rock la verdad que no tengo idea si el estilo de Muse da con One of Rock pero bueno ahora yendo con el setlist empecemos con lo que vendría a ser la primera canción Save Yourself Deeper Deeper que creo que la revivieron en el año 2022 en concerto en Australia Bones Awey que no se escucha desde el año 2018 si no me equivoco Renegades Neon Y Brook que vendría a ser una canción más popular en extranjero que en el mismo Japón recordar que desintegraron completo a esta canción para poder vender a Memories y bueno solo nos queda preguntarnos si este setlist se mantendrá o tendremos algo nuevo en el futuro ya que todavía tenemos más de 13 fechas en la agenda de One of Rock esperemos que están viendo alguna canción, nos traigan alguna sorpresa aunque siendo público nuevo que nunca ha escuchado One of Rock pues muy seguro que tocan alguna de Lambo con Ambitions o Eye of the Storm y ninguna de Anjins se provocó para atrás eso es algo claro Y ahora sobre música, video o imágenes oficiales pues no tenemos nada por el momento pero podemos mencionar a Kentucky Candlewitch que fue la primera persona que encontré con algo de One of Rock con Janne y Shaq por este video que se ve bien claro por Holly Berries y Ona Bajo 84 quien nos dio 3 canciones distintas de este concierto recién dado por Las Rocas por Noelle's Knots también por finalmente a Blue Night Live Blue Night Live quien básicamente nos está trayendo Neon Lights y ahora la pregunta vendría a ser ¿cambiarán el setlist de este concierto? pues no lo sabemos, todavía tenemos 13 fechas como mencioné anteriormente así que mencionado todo esto esperemos imágenes y videos oficiales de Las Rocas quizás un Instagram Live o un TikTok por ahí así que sin más que decir nos vemos el día de mañana más tarde con más One of Rock muchas gracias a los miembros que están apoyando al canal y espero que este contenido les guste sin más que decir nos vemos el día de mañana más tarde con más One of Rock se me cuidan, bye bye